Docente Unique Indiano, bienvenido. A continuación se explica el procedimiento para importar actividades o recursos de un curso a otro en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales, para continuar ingresamos al curso, luego de ingresar al curso debemos activar edición, para hacerlo debemos dar clic en el siguiente icono seleccionar activar edición, para iniciar el proceso de importación de actividades o recursos de un curso a otro debemos seleccionar la siguiente opción, damos clic en este icono elegimos la opción importar, inmediatamente el sistema nos muestra una tabla con el resumen de los cursos donde hemos estado registrados con el rol docente, aquí hay que tener en cuenta algunos elementos, primero en la tabla construida no se muestran todos los cursos en los que hemos estado registrados con el rol docente, por eso es importante tener en cuenta esta caja de búsqueda, aquí a través de palabras claves podemos traer la información de los cursos que hemos orientado en otros semestres, como recomendación le sugerimos a todos los docentes ingresar una palabra clave que contienen todos los cursos en plataforma, esta es el año y periodo académico, por ejemplo, si deseo conseguir los cursos que he orientado en el 2021 periodo académico 1 escribo la siguiente palabra, con esta cadena corta daré clic en el botón buscar y el sistema realizará una búsqueda y me traerá todas las coincidencias que encuentre el moodle de los cursos que yo he orientado en semestres anteriores, en este caso espacios académicos del 2021 1, luego de identificar el curso de donde voy a importar los contenidos procedo a darle clic al siguiente icono, luego de seleccionar el curso debo dar clic en el botón continuar, en estos momentos el sistema me muestra algunas opciones de configuración, como recomendación podemos dejar estos elementos seleccionados y dar clic en el botón siguiente, el sistema me muestra todas las actividades y recursos que tiene el curso de donde voy a realizar la importación, en esta etapa cada uno de los docentes debemos determinar si importaremos todas las actividades o si se van a importar algunas de ellas, tenga en cuenta que si usted desea importar todas las actividades en este momento el sistema ha elegido cada una de las actividades y recursos a través de este check, si usted desea particularizar las actividades o recursos que va a importar recuerde darle clic en este botón ninguno, con esto se desactivan cada una de las actividades y recursos y nos permite elegir solo aquellas que deseamos importar a nuestro curso, por ejemplo de la pestaña o sección ambientación voy a importar algunas actividades, no todas, para ello debo activar primero la sección o pestaña, siempre se identifica con el nombre en negrita, luego de activar la sección o pestaña procedo a darle clic a los elementos que deseo importar, por ejemplo importaré esta etiqueta, importaré esta otra etiqueta, importaré este recurso tipo consulta e importaré este foro de asesoría, así sucesivamente usted como docente puede activar la sección o pestaña y luego determinar qué actividades de esa sección desea importar, luego de hacer una selección rigurosa de los elementos actividades o recursos que usted desea importar debe dar clic en el botón siguiente en esta etapa del ciclo de importación el sistema hace una verificación o comprobación de las actividades o recursos que usted desea importar, así pues el sistema le indica cuáles son los elementos incluidos al momento de importar por ejemplo en la etapa de ambientación estamos importando esta etiqueta, este elemento, esta actividad tipo consulta y esta actividad tipo foro nos damos cuenta por el icono en color verde, todos los elementos, actividades o recursos que no van a ser importados aparecen con una X al frente de cada elemento, continuando con la comprobación el sistema nos muestra cada una de las unidades o secciones y los elementos que serán importados o no a nuestro curso, luego de verificar los elementos que serán importados debemos dar clic al siguiente botón realizar la importación, en este momento el sistema está realizando la importación de las actividades, importación completada, pulse para volver al curso aquí debemos dar clic en el botón continuar, inmediatamente Moodle carga la página de nuestro curso con las actividades o recursos que hemos decidido importar de nuestro curso anterior, a partir de este momento cada uno de los docentes puede realizar la gestión y configuración de su espacio académico a partir de los elementos importados de un curso orientado en un periodo anterior, hasta aquí la explicación de cómo importar actividades o recursos de un curso a otro en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales Música Música